La Facultad de Derechos, Ciencias Políticas y Criminología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala fue sede de la presentación del libro intitulado Cultura de los Derechos Victimales para Iberoamérica, de la coautoría de los doctores José Emilio García Mercader y José Zamora Gran, efectuada en el Auditorio Manuel de Lardizábal y Uribe. La Facultad de Agrobiología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala celebró el 39 aniversario de su fundación, con la participación de la comunidad docente y estudiantil que conforman sus programas educativos de biología, medicina veterinaria e isotecnia, ciencias ambientales, así como naturopatía, efectuado en las instalaciones del Centro Cultural Universitario. La Unidad Académica Multidisciplinaria Campus San Pablo del Monte de la Universidad Autónoma de Tlaxcala llevó a cabo la ceremonia de graduación de la Licenciatura en Administración Generación 2018-2022, celebrada en el Auditorio Anexo a Rectoría. El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Dr. Serafín Ortiz Ortiz, encabezó el evento conmemorativo al 16º aniversario del comedor universitario, acompañado de la estructura directiva de la institución, así como de estudiantes que son beneficiados con el servicio que brinda esta área, impactando directamente en la economía de sus familias. Hace 16 años decidimos en aquella administración aperturar un espacio en el horizonte de buscar la mejor calidad de vida de los estudiantes, que hoy es un espacio espléndido realmente cuando uno pasa ve un restaurante, no un espacio menor. Y eso, sin duda, es en el escenario de dignificar la estancia de los jóvenes y jovencitas en nuestra alma mater. Yo quiero decirles a los jóvenes y jovencitas que nos escuchan, que ojalá este espacio siga siempre, siempre con una gran atención de calidad, con también alimentos nutritivos y con la higiene y la belleza que mantiene este espacio. Yo les quiero decir que al menos cuando yo esté al frente nunca subiremos el precio. Que verdaderamente me conmueve que 350 estén después de la pandemia ya acudiendo a comer en el comedor que es de todos ustedes, pero la meta es que sean 600, recuperar el histórico y a veces 650 y ojalá haya muchos turnos para que coman muchos más, porque deseamos que cumpla su función social de bienestar y de calidad de vida. Es indiscutible que el análisis de diversos sucesos ocurridos en los últimos años a nivel mundial son motivo de estudio. Es en este tenor que la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala efectuó la inauguración del VI Congreso Nacional de Estudios Históricos Regionales y de Historia Inmediata, organizado por el Cuerpo Académico de Investigación Histórica en Estudios Regionales e Historia Inmediata. El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Dr. Serafín Ortiz Ortiz, presentó ante el Pleno del Honorable Consejo Universitario el Plan Institucional de Mejoramiento Acelerado PIMA para el periodo 2022-2026. Este documento, que engloba las acciones sustanciales que se desarrollarán durante este periodo de administración universitaria, establece principalmente el concepto de la transformación de la institución, el cual se enfoca concretamente a su marco organizacional y normativo. Otro de los cambios fundamentales que se planteó ante el Consejo Universitario durante esta sesión ordinaria es el tránsito de lo que anteriormente era el Plan de Desarrollo Institucional PDI, a esta nueva propuesta que representa la conceptualización del mejoramiento acelerado. En esta misma sesión de Consejo Universitario, se dio nombramiento a coordinadores de división, coordinadores generales y directores de facultad. Con la participación de ponentes magistrales provenientes de países como Ecuador, Brasil, Portugal, Argentina y México, el Dr. Serafín Ortiz Ortiz, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, clausuró el XIV Congreso Internacional de Educación Evaluación 2022, que estuvo organizado por el Centro de Investigación Educativa y la Facultad de Ciencias de la Educación de esta Casa de Estudios. Que por estos días, en la trayectoria del desenvolvimiento de este Congreso Internacional, nos hemos convertido en plataforma en materia educativa de la evaluación, puesto al centro como tema de interés de todos los que han participado en este excelente escenario de cobertura mundial. Agradecer la ponencia de quienes han aportado con su sabiduría, su talento, su imaginación creadora, aportes para la revisión puntual de un tema que hoy preocupa al gobierno de la federación, el asunto de la evaluación educativa. Enhorabuena por este tipo de foros internacionales que hoy nos sitúan en la plataforma de estos conocimientos y que nos convierte en ventana al mundo.